Hola muy buenas familia. Os traigo un nuevo vídeo de un artículo de la revista Semana del 29 de marzo del 2000. Se parece al vídeo que sacamos hace un tiempo de un artículo en pronto del día 1 de abril del 2000. Para quien no lo haya visto, ahí está. Vamos a ver lo que pone la revista. Tras la pelea la visitó por primera vez en el ático que comparte con Fidel. Rocío Jurado intenta reconciliarse con su hija. Abrimos la revista y pone. La visitó en el ático en el que vive con los niños y con su novio, Fidel. Este era el gesto de pesar y preocupación Rocío Jurado antes de ver nuevamente a su hija tras la discusión. Se comenta que la cantante atraviesa por pésimos momentos familiares. A Rocío Jurado le duele enormemente el alejamiento de su hija. Rocío Jurado no puede remediarlo, es una madre capaz de perdonarle todo. Hasta el distanciamiento y los caprichos de su hija. A pesar de su última pelea, el viernes 17, la cantante fue a visitar a su hija en el ático donde la joven vive con sus hijos y Fidel, al que se trasladó cinco días después de salir del hospital, tras una disputa con su madre. Al parecer, todo empezó la misma noche que Rocío salió del hospital para instalarse nuevamente en la casa de su madre, donde se esperaba que completara su recuperación. Esa misma noche se produjo un fuerte enfrentamiento entre Rocío Carrasco y José Ortega Cano, que no aceptaba de ninguna manera que Fidel también se instalara en la casa. Rocío, madre al fin y al cabo, no quería alterar más el estado emocional de su hija y finalmente optó por dar permiso para que Fidel se quedara, en la casa junto a su novia. Pero pasaron los días y las tensiones en el seno de la familia. Hasta aquí no podemos saber lo que ponía en la siguiente página. Si alguien lo tiene que me lo envíe a mi WhatsApp. Supongo que pone. Que pasaron los días y las tensiones en el seno de la familia fueron creciendo, hasta el punto que cinco días después se fue con Fidel a un ático a vivir solos, cerca de la residencia de su madre Rocío Jurado. Seguimos leyendo. Fidel siempre con ella. A pesar de todas las tensiones que su presencia está provocando en la familia, Fidel se mantiene firme en sus sentimientos hacia Rocío Carrasco, a la que no deja ni a sol ni a sombra. El joven solo abandona la casa de su novia para ir al banco o para hacer algún recado. Y todo ello lo más rápidamente posible para regresar cuanto antes al lado de Rocío. José volcado en sus hijos. José Ortega Cano sigue tan volcado en sus hijos como siempre. El accidente de Rocío Carrasco ha alterado bastante el ritmo de vida de la familia, lo que le ha permitido al diestro demostrar que es un gran padre de José Fernando y Gloria Camila. Ortega Cano acude a diario a buscar a sus hijos al colegio, a pesar de los actuales problemas familiares. El pasado 19 de marzo vivió por primera vez el día del padre como protagonista, una emoción que él mismo definió como difícil de describir. La familia pasó ese fin de semana en la finca Hierbabuena, cerca de Sevilla. Rocío Jurado aprovechó para descansar y alejarse de las preocupaciones, y José, para disfrutar plenamente de sus hijos. Hasta aquí es lo que podemos leer. Conclusiones que yo saco, es que Fidel no cayó muy bien en la familia, y Rocío Carrasco dejaba de hablar a aquellas personas que no la apoyaban en su relación, como pasó con Pedro Carrasco que fue y ya no volvió al hospital, y como pasó con su madre, que su hija cogió a sus hijos y a Fidel, cinco días después de salir del hospital, y se fue a vivir a un ático cerca de la residencia de Rocío Jurado. Su madre, por no aguantar ese distanciamiento con su hija, fue ella quien acudió a la casa de su hija para reconciliarse. Sin embargo, con su padre pasó más tiempo inclusive pasó el día del padre y no recibió una llamada. Bajo mi punto de vista eso es un chantaje emocional que hace a sus padres. Una cosa es que haya discusiones, en todas las familias cuecen habas, pero otra muy distinta es tomar distanciamiento, y dejar de hablar con sus padres y a su vez también que no puedan ver a sus hijos, los abuelos. ¿Vosotros qué opináis? ¿Por qué esto no lo cuenta en la docu-serie? Esto no es un poco, vais a entrar en el aro sí o sí. Poned vuestra opinión en comentarios que los leeré atentamente, dale like para apoyar al canal, compártelo en tus redes sociales. Si eres nuevo o nueva en este canal suscríbete que es gratis y nada más que decir. Cuidaros familia, chao.